El marciano tiene que estar detrás de este muro, no me cabe duda No se preocupe, quitaremos esta piedra y pasaremos Ya está el camino libre, cuando quiera, jefe ¡Qué pesadez! Tendré que quitar otra vez la piedra A ver si con este tronco logro desatascar lo que sea Hay que ver al extremo que lleguen algunos por el vicio de fumar Hay que ver al extremo que lleguen algunos por el vicio de fumar